Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla. Medio Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B. Bien, esta tarde vamos a platicar cómo el campo Cotaxla comparte tecnología de frijol con otros investigadores de otros centros de investigación de Centroamérica, Caribe y Bolivia. La reciente vinculación con esos centros de investigación de estos países, pues es un ejemplo de que las fronteras no son limitantes para que el conocimiento agrícola llegue a donde sea. Y si es de utilidad, pues mejor, ¿no? Bueno, daré un pequeño antecedente. Desde el año 2020, el campo Cotaxla coordina un proyecto de innovación de variedades sustentables de frijol en las cuencas hidrológicas del Golfo de México. Con el objetivo principal, y esto quiero resaltarlo, es para contribuir a la productividad y seguridad alimentaria de las familias de muchos productores que están en 35 municipios, que están distribuidos desde Tehuacán, Puebla, hasta Champotón, Campeche. Como ya todos sabemos, la presión que teníamos o que tenemos todavía con la pandemia del COVID, pues nos obligó a hacer algunos cambios en la estrategia porque, bueno, estábamos limitados con las movilizaciones y no podíamos atender de manera personal a muchos de los técnicos que están en la red de innovación frijolera, que son los que a su vez atienden a cerca de 900 productores. Y, bueno, ante esa limitación, pues tuvimos que buscar la manera de mantener contacto con ellos porque los ciclos agrícolas no esperan, y más en las cuencas hidrológicas del Papaloapan, Jamapa, Grijalva y Champotón. Y, bueno, pues el COVID-19 tuvimos que hacer algunas cosas que, pues, no estábamos acostumbrados. Lo que sí tuvimos que hacer es cancelar reuniones y todo tipo de eventos por el tema de los contagios. Y, bueno, pues apenas estábamos en este tema cuando tuvimos que recurrir a estas videoconferencias que se hacen a través del Internet, pues para intercambiar la información y estar en contacto con todos estos técnicos que estaban distribuidos en, pues, en, pues, en un tramo de casi de mil kilómetros. Difícilmente podíamos estar físicamente con ellos. Entonces, con estas videoconferencias, pues ahí pudimos estar al tanto de ellos, nos decían de los problemas, les solucionábamos, veíamos las fotos, las imágenes, y eso nos ayudó mucho. Desde el año pasado hasta, pues, el jueves pasado, hemos realizado 70 videoconferencias y han significado más o menos como 100 horas de tecnología, de reportes, de avance, en cada uno de estos municipios que forman estas cuencas hidrológicas. La cobertura, primero, de estas videoconferencias, como decías, tan solamente fueron en los estados del Golfo de México. Sin embargo, desde noviembre de este año, pues, se enteraron otros compañeros de otros países y fue el primero, fue el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal del Salvador, en Centroamérica, a través del ingeniero Aldemaro Clará, que se enteró, pues, de una tecnología que se ha generado aquí en el campo, que es la producción de semillas de frijol en invernadero. Y, bueno, quiero comentarte que el país de Salvador forma parte de una red latina de leguminosas de un proyecto que se llama Colfesi, que financia el gobierno de Corea, Jorge. Oye, Paco, realmente me da muchísimo gusto escuchar todo esto, sobre todo por esta conectividad ya internacional que tienen ustedes directamente en el campo experimental Cotáxla. Vamos a aprovechar de una vez, Paco, a mandarle un saludo, un abrazo fuerte a todos los investigadores y productores que nos están escuchando a nivel internacional, allá en Centroamérica y en Sudamérica, en El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Paco, que, pues, todos les mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que nos están escuchando en estos momentos y que tienen este contacto ya directamente con ustedes aquí en el campo experimental Cotáxla, en el NIFAP, y todo lo que ya están haciendo y están realizando a nivel internacional. Realmente es un gusto y un orgullo saber que instituciones como la de ustedes, en el NIFAP, están haciendo esta labor, mi quiero, Paco. Pues sí, Jorge, nos da gusto, nos da una satisfacción profesional que lo que estamos haciendo aquí con un propósito, pues, a nivel territorio nacional, pues, pueda ser aplicado y atender una problemática que de alguna manera se les está presentando a ellos, como acá también a nosotros. Y bueno, fue el ingeniero Aldemar Oclará, de ahí de El Salvador, que es un fitomejorador, un profesional especializado de El Salvador. Y bueno, primero con el tema de la producción de frijol en invernadero, pero después empezó a salir algunos otros temas que les interesó, como fue producir frijol bajo una condición de compuesto, como le llamamos nosotros con maíz tutor, frijol vertical a campo abierto, y también cómo producir en sistemas agroforestales. Estos componentes agronómicos se pueden ajustar allá en las condiciones de cada país con sus respectivas variedades de frijol, ya que ellos siembran otro tipo de clases comerciales, que son negros, rojos y otro tipo, en Centroamérica, Caribe y Bolivia. Y bueno, estas videoconferencias, pues, han permitido que participen otros especialistas de aquí mismo en México, pues, para compartir las experiencias que han utilizado. Por ejemplo, el Cebeta 84 Carlos Sacarrillo, que ya en ocasiones ha participado, pues, él generó mucha información sobre el cultivo compuesto. En el caso de la Jefatura de Fomento Agropecuario de San Lucas o Jitlán, que está ahí en las zonas de las presas, ahí en Acuancel, Papaloapan, Tierra Blanca, el mismo personal del distrito de Tuztepec, han contado estas experiencias a los compañeros de estos países, y seguramente va a ser de mucha utilidad. Y bueno, Jorge, la urgencia sanitaria provocó cambios en este modelo de difusión del conocimiento agrícola. Ahora llegamos a otros países como si la historia de la presencia del campo cotazla regresara después de 60 años, Jorge. No, excelente, Paco, excelente. Y siempre el reconocimiento a todos ustedes con esta labor que están haciendo, trabajando en pro, ya no únicamente, a ver, hay que decirlo tal cual, no únicamente en pro del campo mexicano, ya aquí trabajando en el campo internacional. Estamos hablando de que están llegando con todo su desarrollo, sus tecnologías, todo lo que están realizando a otros países, y nos dan muchísimo gusto esta contribución que se puede exportar directamente, ya hay que decirlo tal cual, desde México, para el mundo, me quedo Paco, excelente, pues un abrazo fuerte, y sobre todo una felicitación a todos ustedes que están haciendo este trabajo ahí en el INIFAP, en el campo experimental cotaxla, en los distintos campos experimentales, porque sabemos que no únicamente es cotaxla, son varios a nivel nacional, y de nueva cuenta, pues enviarles un abrazo y una felicitación en estas fiestas decembrinas, a todos los amigos que nos están viendo y escuchando, allá en El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, y en otras partes del mundo que también nos siguen, y nos frecuentan, cada viernes contigo, me quedo Paco, aquí en nuestro campo innovador. Gracias Jorge, y bueno, pues tú tienes mucho que ver todo en esto también, porque gracias a estos espacios, en el grupo FM y en el programa Conexión B, pues nos ha permitido que mucha gente se entere de lo que hacemos en beneficio de los mexicanos, y pues nos despedimos con un saludo al ingeniero Aldemar Oclarán, que nos va a estar escuchando allá en El Salvador, y a todo el equipo y al auditorio de Conexión B, Jorge, que esta Navidad sea una excelente noche buena y de paz familiar. Gracias y muy buenas tardes. Excelente, claro que sí, mi querido Paco, igualmente para ti y para todos ustedes, pasen la excelente en esta noche, noche buena, y bueno, pues vamos a estar el próximo viernes, que va a ser 31, vamos a despedir el año contigo también, mi querido Paco, muchísimas gracias. Así es Jorge, que todos estén bien, saludos. Igualmente, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal, de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla, en nuestro campo innovador. Vamos al corte, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!